Maximizando tus sentidos Maximizando tus sentidos Fuerza Max Regresamos Fuerza Max Muchas gracias Bienvenida a toda la gente Ya saben El rey es que me dejaste pagado Lo que te tocaba No, no me recuerdes de eso Yo creo que te voy a olvidar Yo creo que te voy a olvidar Oh, papá Señores de Gordis Se fue de vacaciones Se voló la lana Que tenía que dejar de Fuerza Max Y el vato todavía le tocó Venir de nuevo de vacaciones Les dije que le iban a meter A una caja de ahorro, Carlos Para que me estén reportando a la gente Ya está ¿Dónde andamos, gordo? Platícale a la gente Bueno, estamos acá en el Chaparral A lo que es la Rumorosa Gente, la verdad Véngase para acá Está precioso Estamos aquí Un fin de semana A gusto Para que usted venga A disfrutar de cuántas albercas Siete Siete albercas Dos chapoteaderos Para que usted venga Y disfrute ambiente familiar Son siete con los chapoteaderos Así es Ambiente familiar Gordo, te vas a entrar Resbaladero es lo que quiero saber Al final No quepo No, sí, pero hay uno más ancho Ah, pues si hay uno más ancho Lo hacemos más ancho Capaz que Capaz que salimos bien cojados Y no nos paga ni el menos Ahí lo vamos a Si no te he pagado Lo otro Lo va a querer que pagara Lo esbaladero Señores, bienvenidos Ya empezamos con la música Por ahí Tuvimos al inicio del programa La música de Francisco el Gallo El Izalde Que antes era el chico El Izalde Que ahora se cambió por el Gallo Es una rola que nos habían pedido muchísimo Que se llama La Zelda de un Loco Que fue un éxito muy, muy, pero muy grande De Lobito de Sinaloa Por ahí en el tiempo En los años de los 90 Gracias de verdad A toda la gente que nos ha pedido Es una rola que nos habían pedido Una petición Gracias a toda la gente Que nos escribe A toda la gente Que la neta nos está siguiendo En el Facebook Bastante, ¿no, gordo? Así es Para que ya saben Que ustedes dejen su mensajito ahí Y nosotros lo vamos a pasar por aquí Ya está, señores Pues desde que vamos a inicio En un momento más Regresamos con publicidad Tenemos muchísimo para todos ustedes Desde aquí Desde el Rancho Chaparral Kilómetro 72 En el poblado de La Rumorosa Vénganse a Ayazadores Es un campo ecoturístico muy bonito Ayazadores Albercas Resbaladeros Toboganes Palapas Su casa de campaña Para que usted se pueda quedar aquí Del sábado Del viernes, sábado y domingo Al precio 50 pesos Hasta el viernes Y 60 pesos Al fin de semana por persona Señores Cualquier alberca cobra 20 pesos por hora Gordo Aquí es todo el día Asadores Baños, regaderas Hay tienda Están las bandas Hay muchísimos puestos de comida Para lo que quiera disfrutar Y sobre todo Las albercas Las albercas seguridad Salvavidas y todo ¿No gordo? ¿A ti te voy a un jale de salvavidas aquí ya? Así es Me voy a un jale de salvavidas Si ven Aquí me van a encontrar Imagínese que se viente el gordo Por usted Ahora que ya me dieron Flita y a la agencia Vamos a tener que venir Para acá Ya está Señores de aquí Desde el Rancho Chaparral Vamos a estar transmitiendo Un día de hoy Fuerza Max Gracias a toda la gente De Canal 66 A licenciado Arnaldo Cavada A licenciado Gustavo Aguirre A madre A toda la gente Que comanda por ahí El Canal 66 Gracias de veras Por todo el apoyo Nos vamos con más Nos quedamos aquí En el Rancho Chaparral Disfrutando un poquito Ahorita vamos a entrar Al gordo a la alberca Eso es una promesa Que le hacemos De que el gordo Se va a entrar a la alberca No sé cómo Pero lo vamos a entrar Vámonos con esto Que es la leyenda Lo mando a la leyenda Esto que se llama Te tengo bien odiada Del álbum más fuerte Que Hércules Se llama el álbum gordo Es el nuevo de la leyenda Es una rola De Aarón Martínez Aarón Martínez La Pantera Que es el bajo Sextero de la firma Un gran compositor También Él es el compositor De Te tengo bien odiada Es de lo nuevo Nuevo de Cerca Music Por ahí Eso que se llama La leyenda Te tengo bien odiada Y regresamos con más Aquí esto que se llama Fuerza Max Es del Chaparral Para ti es tan fácil Regresar No tienes ni un poco De vergüenza Después de todo Lo que me hiciste